hola a todos aquí el legendario cari nuevamente y os traigo un vídeo de minecraft y pocas cosas para empezar la música está al 100 un volumen general al 100 lo bajaré un poco lo que grabo el vídeo y nada vamos a ver si os va bien el juego va a 30 fps según esto veamos cómo va según la máquina la máquina 30 fps y así va a ir siempre 30 fps es porque si es del juego porque si lo he puesto pero seguro que me iría a muchos más fps si no estuviera grabando en principio me corría 120 no lo sé últimamente a 60 pero es porque porque hago otras pendejadas y bueno la versión 1.8 y como veis que si no juego minecraft pero cuando de borré bueno por rey toda la el minecraft que tenía que era el 1.5 puntos que ya lo habrán visto por mis vídeos de los shaders que hoy no tengo shaders si lo preguntéis y no es porque no tenga ganas es bueno más que nada si es por esto porque no he tenido ganas y no me lo he instalado y dije bueno voy a hacer voy a hacer voy a empezar a jugar un mapa a ver qué hay de nuevo y cosas así para empezar una de las cosas que me interesó porque vengo de la 1.5 punto 2 comprendan lejos bueno de hecho jugué la 1.6 punto y algo 3.2 no recuerdo y ha traído algunas cosillas pero una de las cosas que me sorprendió es que tiene este nuevo tipo de roca que no sé para qué sirva pero bueno yo la uso como piso ya os podréis decirme en los comentarios y que si queréis si sabéis para qué sirve pues igual y la utiliza en algún algún sitio esta es otra de las rocas que no sé ni para qué chingados sirva vendría siendo esta igual para la utilidad del vino utilizando para piso y poco más me dice que un montón de cuevas empecé a sacar un montón de esa piedra empecé a sacar de otras piedras y nada me construyó algunas cosillas en la aldea porque la aldea ya lo he encontrado y de ese bosque está recolectando madera y luego vuelvo a los retoños los vuelvo a poner y por eso casi no se ve extinto el bosque porque el loquito lo vuelvo a poner lo quito por eso que si no se ve extinto si no lo más seguro es que ya casi no hubiera árboles pero bueno no me gusta mucho hacer esas pendejadas ni la vida real ni en minecraft ni en nada si no lo hago en minecraft menos en la vida real estar desforestando mi casa vendría siendo de esta piedra que os digo y es una barra aquí realmente la suelo hacer de madera pero no hay madera de esta de selva y me da pereza buscarla así que dije bueno para rápido crea si la cocina aquí va a poner una mesa y cosas de ahí pero me da pereza no lo he hecho aquí tengo algunas cosillas y encontré diamantes obviamente encontré algunas otras cosas encontré cuarzo obviamente creo que fue el nether y obviamente tengo hasta la piedra del nether tengo mis dos hornos tengo mi mesa y pocas cosas más aquí intenté crearme una mina privada pero no he hecho ni madres solo rescabé hacia lo wey pero bueno aquí tuve que poner un montón de esta piedra nueva quemándola en el horno para que se viera bonito tan siquiera y como no tenía tanta decidí hacer rellenar esto otro lo veis estos aldeanos pendejes no saben respetar las casas ajenas y entran cuando quieren aquí tengo mi cama en teoría está muy sola ya os pienso construir aquí el cuartito acá pienso poner a no algunas alquimia y también una mesa de encantamientos y a ver qué más este cabrón me cierra la puerta en mi cara aquí tengo mis cosechas pero por lo general los aldeanos se las terminan atragantando todas aquí tengo mi segunda cueva ahí hay otra cueva pero casi no le hallo mucho chiste aquí hice un montón de sembradíos también les agarro a los aldeanos lo bueno es que los aldeanos no sé si vengan hasta acá pero lo que yo he visto es que no vienen prefieren estar por mi casa los cabrón suelos y pues eso está bien porque puede ser esta siembra no me convence mucho estos dos tiras de agua nada más que dejado esta y la de allá eso todo se hubiera quitado y hubiera puesto más trigo pero bueno en lo que crece está bien aquí esto no lo he quitado esto lo puse principalmente para poder construir lo que le faltaba de techo acá al bueno al corral de vacas más que nada es un corral de vacas como ven tengo algunas cuantas bueno aquí tengo algunas cuantas esto es un poco difícil agruparlas y así y acá tengo mi granero pero más que nada es un establo hay una gallina y aquí hice un bonito corralón para los caballos aquí vendría un caballo aquí el otro aquí otro caballete y acá otro se ve muy bonito la verdad los hubiera podido rellenar todos pero es que dije con las vallas se vería más bonito no lo sé igual y un corralón quedaría bien de pura madera que estamos ver aquí un agujero para ver los caballos así como en la vida real no lo sé pero dije bueno hay que hay que ignorar la gallina tiene su huevete y no me mire raro no te lo voy a quitar puedes quedarte con tu huevo y a ver si tienes algún hijo aquí es lo que vendría siendo mi estadía de pastura ya que puedo guardarle en un jodido cofre y evitarme todo este desastre pero es que lo bonito del juego es bueno lo bonito del juego lo bonito de un granero es que tenga pastura y pienso rellenar todo esto de pastura por eso me creo más que nada pues lo de allá de las siembras para ver si puedo rellenar todo esto de pastura sería muy bonito que entrando y está todo relleno y vaya cogiendo pastura para alimentar a mis animales y cosas así quedaría muy bonito la verdad como más que nada más realista esta gallina abandonó a su huevo jodida gallina y pobre pobre huevete no sobrevivió a su primer día de vida pero bueno aquí antes era mi casa que tenía aquí la cama la reconozco muy bien pero la base para allá y pocas cosas más no tengo no tengo más cosas mucho muchas cosas pero si me he pasado jugando un montonazo y hasta me sorprendo que sean pocas cosas pero bueno jugando así levemente talando los árboles muy poco a poco y luego volviéndolos a plantar es una pendejada de puta madre o sea si nunca avanzas necesitarías ir a saco y atacar todo a saco ir por un montón de madera saco y cosas así tenía un montón de ovejas pero depende que las maté todas para hacer la cama bueno eran como 4 maté como a 3 se quedó una pero no sé dónde quedó la verdad no sé si se fue o si la mató algún zombie pero cuando zombies no matan que yo sepa no matan estos dos de estas criaturas no no lo sé la verdad y pocas cosas más me he ido a explorar un poco el territorio por allá y un poco lo que viene el desierto por todo acá a ver encontrar un poco de esa esa madre que sale que es como una pirámide pero no encontrado nada y aquí es lo que vendría siendo mi casa pero como si son aquí para que combinar un poquito con las demás casas le he quitado esta parte y eso y lo otro para que ahorrarme madera no porque la verdad que se ve medio medio gt que no tengo que no tenga completo como aquí se ve medio gt o bueno yo lo veo medio gt a lo mejor y en un futuro lo arreglo no lo sé pero es que ya no juego casi minecraft y quería traerles un vídeo cuando ya tuviera un mapa mucho mejor me falta un dinero jugar para poner las ovejas algunas otras cosas tener la casa completa y cosas así y una fortaleza es lo que quería desde siempre construir así una fortaleza con un montón de piedra que lo logré en un server con unos amigos o con un amigo en específico en play 3 y encontramos en estas madres y luego la fortificamos toda completa con con piedra nos quedó tan perra de hecho también lo hice en un server del del minecraft desde la 1.5.2 si no me si no mal no me acuerdo nos quedó tan perra esa fortaleza pero tan perra y si era tan chingona tenía unas torres en las esquinas se parece como una cárcel así como las cárceles donde tienen sus torres pero desde las torres podemos dispararles a los mobs así como a los a los zombies a los creepers en ellos no pueden hacer mis madres nosotros con el arco desde arriba dispararles hacia abajo flechas incendiarias y todo lo demás y joder qué pasada y lo que lo quería revivir un poco con con mi mapa este pero como digo en primera porque estoy solo y no puedo anotar demasiado no como amigos y en segundos porque no juego minecraft tanto como antes estaba jugando de hecho antes de este vídeo ya os habréis visto mi vídeo de jugando skill wars que como digo no me convence y no sé no me termino de convencer primero no lo sé primero comenzaron con lo de los niños raptas después que no no digo que se vale pero bueno después comenzaron con que este cabrón del noche vendió minecraft después este cabrón del del microsoft la compró y de ahí se me empezó a hacer una mierda así el tema este igual el minecraft no ha cambiado mucho así digamos no lo sé no lo sé me gustaba más cuando el minecraft era indie pocos lo conocían pocos lo conocían así en su totalidad y había bastantes servers así para piratas y así pero bueno ahorita ya hay pero de amadres de hecho ya en el server después por con jamás y pues jugar con un montón de pendejas que han inventado de hecho ya ni él ni el jodido minecraft es ya minecraft ya puedes descargarte cualquier mierda y ya para con que sea un pinche juego de construir de cubos para muchos ya es minecraft fácil y así de simple otros han cambiado a su minecraft por otros juegos como el arc que no es lo mismo pero sobrevivir y otros lo han cambiado por otros juegos como el root también otro juego de esos en fin y hay tantas copias baratas del minecraft hasta con la jodida copia de poké de dipion que hicieron una cagadísima con esto bueno no cagadísima tenían que evolucionar pero como digo yo soy una de esas personas que no me convento tan fácilmente de algunas cosas desde mi naturaleza muy poca comida y no es sólo comenzar de las cosas en principio ya sabéis si es que vieron mi vídeo del del de este vino de dae no me convenció el juego en totalidad que luego la verdad que lo jugaba en lo jugado y lo jugado y tal vez nos traiga un gameplay o dos pero no me convence el juego en fin una cosa es que no me convence el juego y otra cosa es que no lo juegue claramente está porque porque quiero darle una oportunidad aunque no me convence a ver si el día de mañana me llega a convencer que se yo igual el skill ward no me está convenciendo para nada no sé no sé la verdad es como no sé como si joder es una pendejada que no puedo ni explicar como si no no ni siquiera puedo decir ese skill ward puedes hacer un montón de pendejadas y igual si tú quieres ganar simplemente mientras digámoslo así de simple y este ejemplo es para todos entro yo el skill ward donde emite 16 personas de las 16 personas 10 de esas personas son mis amigos o sea que en totalidad si somos 16 joder jodido un bug está si son 16 personas 10 personas son mis amigos más yo seríamos 11 y 5 serían digamos los enemigos reales entonces pues realmente sólo tengo cinco enemigos joder bueno realmente sólo tengo 5 enemigos y todos los demás van a ser mi pinche clan mi creador mi equipo no sé cómo quieran decirlo nos vamos a empezar a ver por skype o por cualquier una de esas pendejadas por por cualquier cosa creamos una estrategia matamos a esos cinco y nos turnamos cada aquí en los puntos una vez en el jugador 1 una la siguiente el jugador 2 la de la siguiente el jugador 3 la jugador 4 y así sucesivamente y poder puedo hacer un poquito de grupo de esos y me hincho de puntos en el skill ward y así sucesivamente por eso digo no no veo yo el juego ni ese ni otros muy rentable porque no lo sé la gente hace eso la gente en minecraft lo hace porque ya te lo digo a mí me ha tocado que te am esto vamos a hacer te am vamos a hacer te am y vamos a hacer te am y si fuera de dos personas que van a hacer te am pero ni idea si es porque dos personas en un lugarcito son bien potentes una te cubre con el jodido arco mientras la otra construye el jodido puente para pasar al siguiente siguiente plataforma estoy ahí yo construyendo el puente como un estúpido mientras mi aliado agarre el jodido arco y me cubre por si el otro cabrón intenta hacerme algún daño le disparo y ya chingamos y chingas tú chingayo y que él chingue su madre así de simple chingamos nosotros y él se va a chingar a su madre así es así de simple y por eso no me termina de convencer no sé ustedes a lo mejor este si les si les divierte no lo sé yo por eso os digo hay otros juegos que son online son gratuitos y yo lo siento un poquillo más divertidillos en ese aspecto como digo no digo que el guard sea algo aburrido lo más probable es que siga trayendo gameplays pero como si no pues así es mi opinión no sé qué opinan ustedes lo más probable es que no les guste la opinión porque porque no lo sé a ustedes les encanta skill war van a seguir jugando skill war y van a seguir jugando skill war y les vale madre si hay equipo porque no se a muchos les gusta el equipo y si no es que con el equipo estás enseñándote a jugar en equipo y tú tienes que ser profesional porque si eres un pendejo porque como es posible que no puedas contra un equipo porque eres un pendejete es mismo que no puedas contra tres es una pendejata bien grande poder un solo de pensar que son tres bueyes que me van a llegar a por tres lados diferentes de esta casa no va a llegar por ahí otro por aquí digamos el otro cabrón por ahí y digamos un cuarto no llega por arriba como chingados mientras estoy atacando a uno los otros dos ya me llegaron por atrás y ya me chingaron así es una pendejata muy grande pero bueno muchos les gusta el skill war se hacen sus equipos les gusta trollear a muchos les gusta eliminar de vez en cuando hay partidas buenas en skill war no digo que siempre haga los jodidos teams de vez en cuando hay muy buenas partidas como todos los juegos donde hay trolls donde no hay trolls porque es un juego así siempre va a haber trolls y cosas que te cagan el juego y si no son books son si no es el book así si el juego funciona perfectamente siempre van a buscarle un pero como los trolls los hacks y cosas así o si no mejoras que es gastando dinero de tu billetera como el otro guay no puede no puede permitirse el gastar dinero tú tienes mejor equipamiento que el otro cabrón y así sucesivamente siempre va a ganar el que o el que tiene mejores hacks o el que tiene mejores equipamientos a base de dinero o el que tiene un equipo sólido o en este caso el skill war si tienes un equipo con tus amigos ya la armaste en teoría ya la podrías haber armado o por lo menos ganar la mayoría de las partidas no las vas a ganar todas porque obviamente es un juego de habilidades y hay muchos que tienen mejores habilidades que tú y en lo que tu equipo se se estabilice y cosas así o se encuentran en el skill war en la partida o ya le dieron por culo a uno o a dos y nada más te quedó uno de tu equipo vivo y ya cometieron alguna estupidez y ya se cayeron así porque así pasa y pocas cosas más y no me quiero tardar mucho en el vídeo ya os explica ya os explicaré y ya os hablaré en otro vídeo sobre este tema pero ya un poquito más a fondo y un poquito haciendo otra cosa porque ahorita no me estoy dando vueltas como un pendejete es en mi casa y en el minecraft y nada es lo que quería enseñar un poquito lo que era el mundo y hablarles un poquito de eso bueno más que nada enseñarles el mundo pero se vino la plática esa de aquel porque no juego tanto minecraft y el online y la verdad que quería platicar de eso porque en el vídeo anterior lo platicó y dije bueno pues vamos a platicar un poco acerca de eso que den para que vean mi punto de vista mi opinión no sé si ustedes les parezca bien mi opinión pueden comentar las personas que llegan a ver el vídeo pueden comentar qué opinan ellos escuchar y no se tienen por qué ofentar porque es la opinión de una sola persona y como te digo seguir jugando skill war a pesar de que hay gatea si hay esas pendejadas igual lo seguiré jugando porque es divertido aunque aunque te cae el juego aunque la gente se cague y te termine cagando el juego en el raid y que ya hablaré de otro de en otro vídeo sobre este juego que terminan cagando el juego con sus acciones pendejadas y sus trucos del de un montón de trucos y esas cosas así no terminan no sé el juego lo hacen una cagada completa pero bueno igual el juego hasta divierte sigue siendo divertido aunque aunque sea una cagada sigue siendo divertido y poco más de verdad no no quería que el vídeo se extendiera pero se tuvo que extender y ya hablaré un poquito más acerca de esto no lo sé así que nada esto es lo que sería en teoría el vídeo no sé si no sé que os parezcan mi crítica mi expectativa de lo que vendría siendo el minecraft en teoría más que nada en el modo skill war también incluye los demás modos competitivos como el el unjet games que sería el este juegos del hambre y cosas así y el pvp pero bueno el pvp también hay prácticos ya hablaré más adelante de lo que vendría siendo minecraft online y mis mis opiniones porque no he hecho ni siquiera un jodido vídeo de mis opiniones del minecraft y ahorita lo estaba hablando y está doblando en este y en el otro vídeo de mis opiniones del minecraft y joder era para que hiciera un jodido vídeo de una vez de mis opiniones del minecraft como lo hice con mis opiniones del limbo que recién acabo de subir el vídeo lo hice con mis opiniones del ag of empire 2 que ni siquiera hable ni siquiera hable del pinche online apenas hable más que nada hable de mon de modos mi opinión en es muy general pero igual me gustaría hablar un poquito en alguna partida que esté jugando así una opinión un poquito más seria pero una opinión personal mía porque he hablado muy generalizado en estos juegos como limbo y cosas así y ahorita me he estado expresando con una opinión muy seria y muy bien así que nada en teoría esto es lo que vendría siendo el vídeo yo soy el legendario kali expresando mi opinión aquí del minecraft y por qué me está distinto pero bueno es una simple opinión nada más y no se la tienen que tomar a pecho no tienen que dejar de jugar minecraft y yo no voy a dejar de jugar minecraft minecraft y minecraft y minecraft pero bueno simples opiniones que obviamente algún día pueda que cambien para bien o para mal de que nada hasta el siguiente vídeo